Todo el mundo cabe en el auto de papá Es un auto feo pero no se va a parar Y la gente quiere que le den una ventana En el auto feo que siempre nos va a llevar El auto tiene una corneta Que suena cua, 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 cua Pero la gente no se molesta Porque así saben dónde está Todo el mundo cabe en el auto de papá Es un auto feo pero no se va a parar Y la gente quiere que le den una ventana En el auto feo que siempre nos va a llevar El auto tiene sus cuatro llantas Que ya no aguantan mucho más Pero la gente sigue subiendo Porque se van a trabajar Todo el mundo cabe en el auto de papá Es un auto feo pero no se va a parar Y la gente quiere que le den una ventana En el auto feo que siempre nos va a llevar El auto tiene muchos colores Verde, amarillo, rojo, azul Pero la gente no se confunde Y le gritan Nadie como tú Todo el mundo cabe en el auto de papá Es un auto feo pero no se va a parar Y la gente quiere que le den una ventana En el auto feo que siempre nos va a llevar El auto feo está cansado Porque ha rodado mucho hoy Pero la gente está contenta Él es amigo de verdad Todo el mundo cabe en el auto de papá Es un auto feo pero no se va a parar Y la gente quiere que le den una ventana En el auto feo que siempre nos va a llevar El auto feo que siempre nos va a llevar